Bueno, buenas noches. No voy a hablar de teatro, voy a hablar un poco de resumen, final, terminando pechacucha, del valor de las ideas, de la consideración de todo lo que hemos visto, si las ideas tienen un valor, son buenas o malas, y qué relación tienen con nuestra vida. Esto es lo que vengo a hablar con ustedes, este pensamiento. Lo primero que podemos hacer es una calificación que siempre es errónea y que acá traigo en inglés porque me pareció interesante también enseñarles un poco de inglés a los que no tienen ni idea. Y esto es, guraría, vararía, no varía, buena idea, mala idea, no idea. En realidad está mal, solo existe una clase de idea, que es la que existe, y esta es vala o buena, y cuál es la relación entre ellos, es esto que tenemos acá. ¿Qué separa una buena idea de una mala? Nada. Es más, salir de un incendio con el combustible puede terminar siendo una buena idea si esto iba a hacer estallar tal cual Torre Gemelas, el piso base de una torre, y hacerla caer. Este ser que salió con la mala idea, termina siendo una buena idea. Acá hay tres ideas estúpidas que terminaron haciendo millonarios a sus dueños. Los lentes para perros, un señor que tiene una casilla de correo de Papá Noel, a quien le mandan cartas. Y este lugar que, si no sabés cuál es tu dominio en internet, ellos por 10 dólares te lo eligen. Estos señores tuvieron una idea estúpida y hoy es una muy buena idea. ¿Por qué? Porque hay muchos estúpidos que compran sus ideas. De los cuales nosotros somos partes. Todos compramos algo contra una enfermedad, coleccionamos estos chupetines imbéciles, coleccionamos latitas para las cuales nos tuvimos que tomar esta porquería, que es la Cherry Coke, o esto, que es la peor y es de un hijo de puta directamente, que es la B8. ¿Por qué? Porque las malas ideas venden. Esto, que es la mala idea por excelencia, sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué metemos nuestra cabeza en la boca de leones y cocodrilos? Porque hay muchos idiotas que quieren ver cómo fallamos. ¿Y por qué? La buena idea y la mala idea tienen un factor de riesgo. Sin riesgo no existen. A los animales les pasa mucho. Acá tenemos un ejemplo. Los animales son incapaces de pensar lo que viene después. No tienen esta capacidad de darse cuenta que si hacen eso van a fallar. Los humanos sí. Por eso nosotros generalmente no nos trancamos en sillas, no nos trancamos entre los árboles. Bueno, no todos los humanos tienen esta capacidad. Hay muchos que directamente se trancan. Contra esto hay solo una solución y es esta premisa de no sea boludo, piense. Si no nos convertimos directamente en un animal. Si no somos capaces de tener esa antelación del pensamiento. Como, no me acuerdo que sigue, así que... Ah, Colón. Bien, Colón. Este es el ejemplo por excelencia de una mala idea. Colón tenía una idea que era, en vez de ir hacia por ahí, que era por donde se iba, ir por allá. Todos le decían, la tierra era redonda, ya lo sabían, le decían, no te da la nafta, el barquito no aguanta toda la vuelta. Pero él dijo, sí, voy, voy, voy. Fue y encontró la India. Es más, llegó y le puso India y durante años se llamaba India, lo que terminó siendo el nuevo mundo. Esta idea revolucionaria, una idea que cambió nuestra percepción del mundo y nuestro origen, era una mala idea de Colón. Asia queda para allá. Y allá fue, la siguió, y esto lo que nos enseña es que a veces hay que seguir las malas ideas. No hay otro camino para cambiar el nuevo mundo, o para encontrarlo. Pero las ideas, al igual que Dark Vider, son buenas y malas a la vez. No son ni buenas ni malas, contienen en sí mismo. Internet es usada, es una idea que es usada por los pedófilos para agarrar niños. Si no conocen los pedófilos, yo les traje una foto de ellos y la vamos a ver a continuación. También, la buena idea de la ciencia, la buena idea de la creatividad, la buena idea de la relatividad de Einstein, todo puede ser usado con fines maléficos. Ahora, la no idea no genera cambio, porque la idea, sea buena o sea mala, genera acción. Acá tenemos una idea contemporánea, muchos lo deben conocer. Este es el colisionador de hadrones, el experimento científico actualmente más grande del mundo. Está en Ginebra, mide kilómetros de distancia y lo que hace es construir, esto es un humano. Acá lo vemos, esto es el aparato, el caño por el que chocan dos hadrones, dos protones en sí, para generar la milésima de segundo que se generó después del Big Bang. Nadie sabe qué va a pasar, nadie lo tiene muy claro. Hay gente que dice que va a ser la segunda relatividad, o sea que va a tirar por abajo a Einstein. Y otro dice que vamos a estallar directamente. Ninguno de nosotros votó para eso, pero actualmente están tratando de chocar los hadrones. Tranquilo, porque falta tiempo, porque cada tanto fallan. Pero bueno, se viene la era postnuclear. Ya hay gente que lo pensó, que tiene una idea y está vendiendo estos productos y están haciendo mucha plata. Y esto es tres cosas para los oídos, los lentes para tres ojos, la máscara de gas y las cosas con tres piernas, que son muy útiles porque a quién no se le rompe uno de estos, uno de estos. Y siempre hay un repuesto, lo recomiendo. Pero bueno, a lo que decía, las ideas, el pensamiento, el conocimiento es peligroso. Esto lo tenemos que entender, es muy peligroso. No nos podemos olvidar que la idea en sí misma, la inteligencia en sí misma, no genera valor positivo ni progreso. Es la utilización que hacemos de ella. Siempre es bueno recordar que cuando surgió el nacionalsocialismo, el nazismo, en Alemania, Alemania era uno de los países que más promovía las ideas, la creatividad, el pensamiento, la alfabetización de sus personas. Lo que empezó por ser una buena idea, terminó siendo una de las peores ideas del mundo. Un poeta alemán, que era Fauser, que no está traducido al español, y por eso yo les traigo una frase, dijo, nadie se acordó cuando incentivábamos la creatividad que también estábamos incentivando la creatividad del torturador y del carcelero, que lograron ideas preciosas para destruir a los humanos. Entonces, cuando incentivamos este tipo de valor y este tipo de ideas, siempre tenemos que tener presente que la estamos incentivando en todo sentido. Por último, me gustaba pensar en la quema de libros. Heine dijo, 10 años antes de la quema de libros en el Bebelplatz, en lo que fue después el Bebelplatz por los nazis, en donde empiezan quemándose libros, se terminan quemando humanos. 10 años después ya estaban los crematorios nazis. Hay una relación muy importante entre las ideas y los humanos. Y por último, esto siempre es una mala idea, no hay discusión. No tomen sol con los lentes puestos, no dejen que se los discutan, no dejen que venga alguien a refutarlo. Las malas ideas existen y tenemos que tener cuidado de ellas. Muchas gracias.